Un domingo cualquiera, cuando sueltes las cadenas, la vida florecerá, la vida florecerá Y volverá ese brillo a tus ojos Cantaremos, bailaremos, cantaremos, bailaremos Por lo bueno, por lo malo, por lo bueno, por lo malo Por los días que se fueron, por los días que se fueron Mejor en la gente que está lejos Hoy no hay, nos vamos, nos vamos a ser felices Nos vamos, nos vamos a ser felices Tú no sabes cómo extraño tus locuras, tu sonrisa, la llevo dentro de mí, la llevo dentro de mí Son el motivo de todo lo que hago en mi vida Muchas veces has querido, muchas veces has querido Irte bien lejos de casa, irte bien lejos de casa Te pedí que no te fueras, te pedí que no te fueras Pero tu alma es del viento Nos vamos, nos vamos, nos vamos a ser felices Nos vamos a ser felices Vaya calaveras, a ver si me van a ayudar con este corito que hice así El corito dice así, sí, a ver, ayude, vamos a ver, todos juntos acá Ustedes Pueden ser más fuertes, a ver, vamos Fuerte, fuerte, vamos Una más Ué, papá, ué, papá, ué, papá Gracias Aplausos Aplausos